Este domingo 11 de junio, estudiantes de pregrado de distintas instituciones privadas y públicas de educación superior presentarán el examen de estado de calidad de la educación superior, Saber Pro para programas profesionales y Saber TIT para técnicos y tecnólogos. Dentro de las personas se encuentran aproximadamente 38 que adelantan o adelantaron sus estudios en la Universitaria de Investigación y Desarrollo UDI Seccional San Gil, las cuales contaron con todo el respaldo de la institución educativa en la preinscripción, inscripción y capacitación para la presentación de dicho examen. El informativo Tele San Gil pudo conocer por parte del director de la UDI Seccional San Gil, John Freddy Santos Amaya, que a pesar del apoyo brindado por parte del establecimiento, de las casi 40 personas que realizaron su preinscripción e inscripción para presentar las pruebas Saber TIT, una de ellas no logró completar el total de su registro, por lo cual no podrá ser parte de las pruebas este 11 de junio. El directivo manifestó que por parte de la Universitaria de Investigación y Desarrollo UDI se apoyó en todo al estudiantado, desde dando accesorios hasta impartiendo capacitaciones sobre los temas Saber en el examen. Sin embargo, presuntamente, ante la falta de información o compromiso por parte de uno de sus alumnos, este no logró con satisfacción el lleno de los requisitos, dejando en claro que la universitaria siempre dispuso de personal y medios para la comunicación de los procesos determinados por el ITFES. Esta es una prueba académica de carácter oficial y obligatorio, realizada desde el 2003 a los estudiantes de programas profesionales técnicos y tecnólogos que hayan aprobado el 75% de los créditos académicos en el programa que están inscritos. El examen ejecutado por el ITFES, con el apoyo del Ministerio de Educación Nacional, tiene como objetivo comprobar el desarrollo de competencias de los estudiantes, proporcionar información sobre programas e instituciones del país y evaluar la calidad del servicio público educativo nacional. Esta prueba, anteriormente conocida como ECAES, aparte de evaluar competencias específicas comunes a grupos de programas con características similares, también incluye competencias genéricas que todos los estudiantes deben desarrollar independientemente del énfasis de formación. Estas son lectura crítica, razonamiento cuantitativo, comunicación escrita, inglés y competencias ciudadanas.